Me dan ganas de jugar el Kingdom Hearts 3 a pesar de que nunca he jugado a los demás He estado viendo varios videos de resumen de la historia y así ya más o menos lo entiendo Pero no sé, no me animo a comprarlo O sea, sí tengo ganas, pero como que no tantas como para comprarlo Además de que tengo el God of War ahí Que de los tres que tengo con la consola que les mencioné es el que más me llama la atención jugar Aparte de que falta jugar el de Spider-Man y el de The Last of Us Tal vez se encierra el calor porque tu cuarto no tiene ventanas Sí, yo creo, es muy probable Este juego siempre me ha llamado la atención, ¿cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál de todos los que dije? ¿El Kingdom Hearts? Ya tenemos nuestra riñonera, ¿no? La última, sí, ya tenemos todo Ahorita vamos a ir a... ya vamos con G Ya vamos a pelear contra el profesor William Birkin, de hecho Bueno, allá hay baúl, así que eso lo hacemos allá Mejor primero juega los que tienes y piensa bien en tus prioridades Sí, claro, es lo que voy a hacer Primero voy a jugar God of War Y luego... no sé A lo mejor Spider-Man o a lo mejor el de The Last of Us Yo creo que el de The Last, porque... Está barato Ahorita está barato Y en lo que... Bueno, no creo que vaya a bajar mucho de precio Pero tal vez En lo que juega el God of War y el de The Last of Us Baja de precio el de Spider-Man No creo que baje mucho, como dije, pero... A lo mejor algo Y ya con eso sería mucho No estaría nada mal Tienes una buena lista en espera Sí, PlayStation tiene muy buenos exclusivos A ver, yo no sé si nos faltan algunos textos O qué nos falta por recoger Porque se limpia He estado revisando hasta el último rincón de todos los lugares Pero al parecer no Por cierto, ya no... Ya no hemos encontrado más de esas figuritas del señor Raccoon Otra planta azul Pólvora de calidad Pólvora de calidad Es que hoy está bien bonita Ojalá le sacaran en más juegos Pólvora de calidad Sigo flipando con el suite de Claire Sí A ver, llegó la hora Llegó la hora de guardar De usar nuestras últimas hierbas Este nos falta un azul Que justo aquí tenemos una Aquí nos falta una roja Excelente, qué bueno que guardamos estas Tenemos tres curaciones máxima Tenemos uno, dos, tres curaciones máxima Aquí en el baúl Una hierba verde sola ¿Cuántas ácidas? Tenemos diez granadas ácidas ¿Qué hacemos con esas? Vamos a guardar estas, de hecho Guardamos el cuchillo Llegamos la granada Esta cegadora A esta, por supuesto Y podemos hacer más balas ¿De qué hacemos balas? ¿Unas cargas ácidas? ¿O de su fusil? Yo digo que unas de su fusil A ver Tenemos para hacer unas cargas ácidas grandes O muchas balas O muchas balas ¿Cuántas pulveras chicas tenemos? Uno No, ok Entonces haremos cargas ácidas Y unas balas normales R1 Guardamos esto A ver, qué más Tenemos un buen de cosas Leon con su traje de noel Es bellísimo Uf, sí Hay que llevarnos las de magnum Por supuesto Uno, dos, tres Curaciones máximas Dos granadas Estamos completos Pero no sé Si quiero llevarme Estas Creo que voy a dejar Estas cuatro ácidas En caso de que necesitemos espacio Porque ya ven Que allá abajo En la pelea Nos van a dar muchas Gracias a Dios El agente antiviral Tengo que volver a Sherry Muy bien Esta vez usamos hasta el último De nuestras pólvoras Y como ya sabemos Que a partir de aquí Ya es el final Ya podemos gastarnos Las balas A nuestro gusto Además de que necesitamos Las cargas De fuego Para el final Porque ya ven Que salen los tipos De plantas La clave Seguinte Ya solo encontré Te salen los Puede Unh veto Unh Enco S… Unh 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 ¡Fuck! ¡No! Vamos a poner este, acceso rápido. 20, 20, 20. Ah, ya no tengo... Oh, fuck. Ok, acceso rápido aquí y acceso rápido arriba. Y dice, vamos por ahí, dale lo suyo, el grandolón, y dice, bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que no me mira a mí, así no le puedo dar a Rojo. Ya no tengo balas, puede ser. Ah, no esperaba. Estos se acabaron. Ok, estoy muy bien. Oh, no hay que ir. Ok, estoy muy bien. Oh, no hay que ir. Listo. Ok. Ok. Cool. Ni siquiera utilizamos las granadas. Acabamos que no vamos a verlo. Ah, qué bueno que tenemos muchas balas. Ah, qué bueno que tenemos muchas balas. Por cierto, creo que la Samurai Edge sí es mejor que esta pistola que tenemos, eh. No lo investigué, pero siento que he reventado más cabezas con la Samurai Edge que con esta. La ventaja de esta es que tiene láser, pero ya vimos que aunque les dispares un buen de veces en la cabeza, les vale de todas formas. Dami, te muerden. El proide. Por cierto, vi un poquito de cómo es la, 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 pues digamos entre comillas la campaña de Honk. Uff, mamá está chida, eh. Ok, como esta es la única hierba que nos da resistencia, la vamos a guardar. Para la pelea final y nos vamos a llevar el spray. Y vamos a combinar dos de estas. No, no es cierto. Puede que en el camino nos encontremos unas verdes. Nos llevamos las granadas igneas por si acaso. Sí, así está bien. Por ahí ganando como si, por ahí con un amigo mejor les dispara en las piernas y luego huye como loca. También es algo efectivo, pero a mí no me gusta. Me gusta acabar con mis enemigos. Porque además de todas formas así te pueden agarrar y hasta es más injusto. Bueno, se siente más injusto a veces. No, 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 no. ¡Tenemos que ir! Vamos Sherry, pobrecita. Por cierto a Sherry de grande, pero con el traje de Sherry del Resident Evil 2, no sé si saben de qué hablan. Se siente un poco raro decir eso de Sherry, viéndola aquí, que es como una pequeña niña inocente. Pero luego crece en toda una mujercita. Pero bueno, al menos esta Sherry... A la pobrecita. Pasó por muchas cosas feas. ¡Aló, policía! ¡No! Oh, otro spray. Oh, ya no vamos a tener espacio para las demás cosas que nos encontremos. Como esto, un cuchillo. ¡Fuck! No hay nada que podamos dejar. Bueno, tenemos que dejar el cuchillo. Ah no, aquí hay una caja. ¡Excelente! Ok. Vamos a guardar estas. Ah, y un spray. Porque las granadas hay que utilizarlas contra los jefes. Listo. ¿Por qué pusiste un cactus y vi? No hay nada que descarguen. No hay nada que descarguen. Ay, ¿qué tal? Soy el cactus de MS-5. Ah, diablos. Mi cactus ya entiendo. ¡Vamos, Sherry! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No creo que a ver! ¡Vamos! 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 ¡Sherry! ¿Dónde estás? ¡Creo que puedo abrirlo desde el otro lado! ¡Eso es perro muerte! ¡Crocoo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Eso es la pasta! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? Ya no hay plantas azules Así que nos quedamos con esto Vamos a tener que dejar estas balas Lamentablemente Ya no tenemos de su fusil Así que también las dejamos Vamos a A guardar estas Ahora sí, nos llevamos las granadas Ahí Necesitamos agarrar Bueno, ahorita venimos otra vez Ustedes saben mucho el cactus en los memes de Alo, policía Ah, ¿en serio? Qué raro Aquí Sherry siempre te sigue y no se queda atrás asustado No, no, no Es chida Es Sherry, ¿no? Sin la L Y se nos acaba el tiempo Lo había olvidado Tengo que hacer esto rápido Vamos a dejar un Sprite Y nos llevamos una de estas Porque nos da resistencia Ok, tenemos tres heals completos Y pues ya Y estos los combinamos entre sí Lo malo es que no podemos llevar más cosas Porque tenemos que agarrar el estúpido plug de electricidad Ah, está aquí adentro Fuck Ahí voy, ahí voy No, es cierto Es toda la que se escribe Sherry Pero siempre la tengo Que se te ve a Sherry No, 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 no No, 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 no ¡No! ¡Rápido! ¿Qué? ¿Qué si me pegaba? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Se subió! ¡Ven aquí, ven aquí! Tener transparencia. ¡Ven aquí, ven bien! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Un pronto! ¡Fat Zaman! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡No pegas! ¡No pegas! ¡No pegas! ¡No pegas ninguna! ¡No pegas! ¡Eto retrozin! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, me solté toda la escena! ¡Ups! ¡Suscríbete! 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 Todavía no se acaba Ah, yeah, clasificación Ah, yeah, mucho mejor Pensé que íbamos a tener la pelea Al final del tren, por eso no No me gasté la Gatling Qué menso estoy de haber sabido Se me olvidó A ver Katherine Warren Nos dieron ese modelo ¿Quién es Katherine? Katherine A ver No tiene animación ella Chale Está bien muerta Ah, la mordió un zombie Piense que le había matado el sujeto El jefe de policía Desea rango A ¿Ves que sí es pro? Zombie mujer Malditos leakers Su colilla Que es su vértebra Perro zombie G adulto G joven Hiedra Dos malditos Me encanta como que viene este debate Pero oigan Si mal no recuerdo Según yo En el Resident Evil original Al final G Después de que lo derrotas Se combina con los restos del Tyrant Que derrota a Leon Y por eso Muta A una porquería más grande Que es la que está en el tren Si no Pero es lo que yo recuerdo Bueno Vamos a darle A la historia de Leon Por alguna razón G llega hasta los restos del Tyrant Y por eso como que se recupera Y muta en esa porquería Y se hace más grande No me acuerdo de eso Yo no sé por qué tengo esa idea No, no se dispara Get down Come on What the hell is going on? I don't know Hopefully they'll have some answers At the police station Wait, you're a cop? Yeah Leon Kennedy You are? Claire Claire Redfield la última película de recién no me gustó en cuanto a los personajes o sea la animada no acuerdo cómo se llama pero es que es la misma trama bueno más o menos en cuanto a los personajes el mismo desarrollo de los personajes que el resident evil 6 unos ya está deprimido porque nada de lo que hace sirve y siempre la que hago o algo así y otro tiene que ayudarlo a salir de su sobriedad y su ebriedad el resident evil 6 crisis el que lo tienen que ir a buscar en un bar y león es el que sigue trabajando porque no puede dejar que que la gente se siga saliendo con la suya y luego que este crisis ya pues al final del juego dice no tiene razón bueno no se lo dice eso león como en la película pero si llega la noción de no tiene razón no me puedo rendir hay mucho trabajo por hacer y en la película que se supone que es después de resident evil 6 los papeles intercambiaron ahora crisis el que el que no se rinde y león por alguna razón que muy fuera de su personaje es el que está así ebrio y ya no quiere hacer nada y lo tienen que ir a buscar y es como que no manches así no es este dato porque león es muy chido y siempre ha sido el que está dispuesto a luchar por el bien y acabar con el mal hasta el final vamos a hablar de una vez para no batallar entonces es que descuñado red fin ojalá hey clara león vamos a ponerle el traje vamos a ponerle el traje no lo vamos a ver en un rato pero vamos a hacer el filtro a ver qué tal se ve oye esta es mi ciudad no tengo que proteger a la fregaza no sé dónde es cámara ahí como le quito el ahí como le quito el filtro mi uniforme mi uniforme Ah, es el mismo. Es la misma ropa que te digo. Ah, miren, ese es... Chris, ¿no? Ah, no, es Brad. Oh, diablos. Tal vez cambiando los trajes salió la opción de cambiar el filtro. Pues lo voy a cambiar el traje. Ahí está. Ah, y disparando del lado. De Leon, vamos a ponerle este. De Cleve. Este. Ah, sí, para quitar el filtro nada más es cambiando el traje. No está en las opciones. Ahora no puedo salir de aquí porque está este tipo aquí. Bueno, estos dos, mejor dicho. ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Esto no es como imaginé mi primer día. Vamos... 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 Para entrar por abajo también. Fuck... Vamos... 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 Al fin puedo estar aquí para hacer acto de presencia. ¿Qué tal? Arias, bienvenido. Vamos... 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 No es lo que se ha olvidado. Vamos... Vamos a intentar darle paz a este sujeto Porque ninguna de las campañas que hemos jugado hasta ahora Lo hemos matado Que ya es hora Ahí se murió Y un balazo, que bueno Ah, debería haber guardado la tabla para esta parte Es impresionante un sombre No tengo espacio para nada Pero esta pistola no es tan mala Si les vuela la cabeza Pero no, usaré la Samurai Edge Tengo que dejar cosas Ni un con quien está jugando por ese traje no lo parece No, 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 no No, no, no No, no No No, 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 no No, no primera vez que sí funciona el balazo esperen, aquí no había otra cosa eléctrica, es decir que dejé en el baúl tengo que regresar otra vez y me llevo también dejo esto y me llevo este te están persiguiendo muertos de hambre literalmente Price, ¿sí? ¡Ah! unas tablas, unas varitas de esta ¡Ah! ¡Ah! No quiero revisar esa cámara porque sé que el señor X va a aparecer y me va a empezar a matar pero bueno, ya la active algo me dice que no es un copo ahora ¿dónde tengo que ir? hacia acá aquí hay una planta pero no nos la llevamos por ahora, ¿no? con que no ven el señor X ahorita ¿no saben qué? le doy una tabla jajaja jajaja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver si escuchan los leakers del diablo. Este es el peor pasillo del mundo. ¡Suscríbete! 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 No puedo hacer balas de pistola, bueno, no importa Voy a sobrevivir mis cosas La contraseña aquí era... Oh, ya se me olvidó otra vez Izquierda, nueve Derecha, quince Izquierda, siete ¡Eso! ¡Uf! 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 Ah, que clase. ¿Y esto? Ok. Ven por este lado, gordito. 106 es lo mejor que puedo conseguir. Ahora es 106 y 109. 107 y 109. 107 y 109. 107 y 109. 107 y 109. Ah, cierto, vamos a revelar el rollo de una vez. Esperen, lo revelé con la luz encendida, ¿no pasa nada? Bueno, se va aquí, ¿no? No es suficiente ese tiro. No, no me traje la manivela. Tengo que regresarme. No, no, no. No, no, no. ¡No! ¿Qué diablos? Es satisfactorio ver cómo matas a los zombies. Sí, también créeme que es satisfactorio matarlos, a los perros. Tengo una hierba verde, dejamos una en la comisaría, pero bueno... ¡Ah! ¡Ah, la manivela! Por ahora todo bien. Adiós. Me festirita mucho las cosas en su... ¡Gracias! Son zombies jugositos. ¿Este cuál era? ¿Acá? Sí. ¡Ah! 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 No tenemos escopeta todavía. Recuerden estar al tanto de figuritas del señor Raccoon. ¡Ah! ¡Ah! Esta es la planta roja. La Lighting Hawk. ¿Esperate qué? Notas de Claire. Leon, espero que encuentres esto. Abandona la comisaría. Escapa cuanto antes. No te preocupes por mí. Estaré bien. Y no te preocupes por mi hermano tampoco. Concéntrate en salir de aquí con vida. Ok. No te preocupes por mi hermano. Quiero que me esté un zombi aquí afuera esperándome. Pues sí, más o menos. Ahí se quedó. Y aquí abajo. Sí. Eso. Vamos a dejar esto. Necesito... Esto. Este también lo guardo. Excelente. Diablos, no me acuerdo cómo conseguir la llave de picas. Esto es lo que necesito. Lo voy a hacer para acá, para que piense que estoy yendo hacia otra habitación. ¿Dónde estaba la llave de picas? Necesito saber? Necesito saber. ¡Suscríbete! ¿Dónde se fue? Dejé muchas cosas en la oficina de Starz. Si aquí hay unas balas, no las agarré. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Me estuve esperando ahí todo el rato? ¿Cómo demora es liso? ¿Me la aplicó? ¿Me la aplicó? ¡Explote, perro! Me tocó, me tocó, me tocó, me tocó a mí. ¿Dónde está la libreta ensangrentada? Aquí está. Carnero, arpa, ave. Arpa, ave. Ah, qué bueno que me quito de vida. Se quedó con el cuchillo del señor X, pero no pasa nada, vale la pena. Con tal de no morir. Vamos a ver si puedo abrir la puerta desde aquí. No, verdad, es desde el otro lado. Ahí no lo puedo llevar. ¡Corre! ¡Corre! ¡Fuck! ¡Ah, ese tipo sigue vivo también! ¡Muerte ya, Marvin! ¡Corre! ¡Entra por la puerta! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah, gracias! ¡No es zombie! Se avienta así con tal de a huevo a ganarme. ¡Te odio, zombie del diablo! ¡Nada! Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay el segundo paso. ¡No! Nos vemos que sí nos vemos en el Dewdler. ¡No streetlo, unfortunately! ¿Qué más? ¡No streetlo, amor! ¡Nada! ¡Golta ailty! ¡ Deep back! Uy, ya lo dejamos atrás. Otra vez, qué susto. A ver... Gemelos, balanza y cabrito de mar. Bueno, es como otra serpiente, pero más fea. Maldito, miren cómo se me alanza, lo odio. ¿Por qué eso me dice aquí? Maldito, maldito, maldito. Ay, les pega a los zombies bien chido. Órale, quítense. Gracias, señor X. ¿Los mata usted con sus golpes? No, ¿verdad? No, pero ¿qué hace? Aquí hay una planta, la agarramos también. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Saludo por la campana! Ni siquiera me dijeron disfrutar mi salud al máximo. ¡Tiempo! 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 ¿Ves? ¡Ay, Dios mío! Ok Hay que ir por el león Luego creo que ya nos vamos Porque ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y nada, hasta arriba dejé municiones Valiosas municiones Ah, no es cierto Podemos ir al lado derecho, ¿cierto? ¡Ah! 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 Pensaba que estaba aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Cólo, coño, coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Bueno y la dejamos atrás por un buen tramo Ah, olvidé que de este lado hay unas balas, pero bueno ahí todavía no si me regreso voy a perder tiempo Bueno, te dejo aquí Vamos a ver ¿Cuál era la contraseña de este? Ayúdenme gente, ya se me olvidó Izquierda 2 Derecha 11 ¿Cuál era la contraseña de esta caja? Fuck Tantas veces que lo he jugado y ya se me olvidó Ahí Izquierda 2 Derecha 11 Luego izquierda 8 No Dime cuál era, me olvidé Sorry, no me lo aprendí Fuck Si pudieran buscar Se los agradecería mucho ¿Cuál era? Empezaba con 2 a la izquierda Eso sí Derecha 15 Izquierda 8 Izquierda 2 Derecha 12 Izquierda 8 Ayúdenme a buscarlo por favor Oh, aquí hay leakers Olvidé Bueno, todavía no, pero van a aparecer Hacemos eso para el escopeta Resolvemos esto rápido Porque ahí viene este sujeto Resolvemos esto rápido porque ahí viene este sujeto Uff, esta ya salió mejor que cuando le hicimos concluir Uff, esta ya salió mejor que cuando le hicimos concluir Lo para la policía Derecha 2 Cátera Es que es lo que no le hicimos Hacemos de la policía No, 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 no No No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No ahora eso es el mismo zombi de las otras dos veces ya no salió, que bueno poder excelente te doy la combinación sí, no es trampa porque ya la hemos visto antes ya sabemos cuáles bueno, técnicamente sí y no sí sabemos cuáles porque ya la revisamos tres veces pero se me sigue olvidando ok, este... Dos izquierda, dos derecha, ocho izquierda Estaba... ¿No lo hice así una vez ya? ¿No lo hice así? ¿No? ¿Me equivoqué? Según yo sí lo había hecho bien Bueno, al parecer no Ok, ahora sí hay que ir hacia abajo Bueno, no, primero vamos a abrir la caja de seguridad Listo, excelente El tercer piso todavía no podemos ir Ok, vamos a la caja de seguridad de este segundo piso Agarramos la hierba verde y ya podemos ir hacia el subterráneo Está abajo Mr. X, qué bueno A ver, primero vamos a ver qué hay aquí Izquierda, dos Derecha, doce Izquierda, ocho ¿What? ¿Están seguros que es la contraseña de esta caja? La que está en el segundo piso en el ala este ¿Dónde se fue el señor X? Ahí, ahí viene Ah, miren, ya podemos abrir esta puerta Ah, claro La abrimos al principio La abrimos al principio Se me fue la onda Seis izquierda, dos derecha, once izquierda Ah, ok, gracias, gracias Lian Vamos a ver Si es izquierda, dos derecha, no es izquierda Ahí está, eso Riñonera, riñonera Ah, qué basura Ah, estoy en el inventario lleno Ay, no señor X Déjame pasar Cuando él entre yo me voy Espero que funcione Porque si no me voy a dar otra vuelta Es otra Así es Ay, ay, ay No, no, no No, 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 no Vamos a llevarnos al magnum Porque ahorita que descendamos Vamos a luchar contra William Birkin Los cartuchos de escopeta No, 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 no No sé si está arriba o está abajo Bueno, suena como que ya se fue No, 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 no Ahí los ojos, oye como se abalanzan, dos veces seguidas. No se pierdan. No se pierden en la noche, dije que había hecho un la noche, porque si no, no hemos dormido. No se pierden en las manos, nada que me deshacería. Ah ve... ¿Qué es que me pasa? no cabe aquí Mr. X, ¿verdad? no, no cabe vamos a agarrar esta tenemos entonces balas normales escopeta y lighting hawk tenemos todos los cartuchos de escopeta tenemos dos sprites, un cuchillo y me gustaría tener otro cuchillo pero ya no tengo nada entonces así vámonos a ver si no nos morimos ah, bien, podemos agarrar esto de una vez bueno, agarrámoslo ok? ¡Gracias! 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 ¡Jesus! ...¡Oh, sure! ¡My Bitcoin te va a ir! ¡Gracias! ¡Pobre loco, maldito! ¡Tú puedes Freight S. Kennedy! ¡Oh, shit! ¡Qué bueno que tengo mi cuchillo! ¡Hala, qué horror! Ya lo cerró. ¡Ah, ya lo abrió! No quieres abrir cuando esté cerca de ti. Más o menos necesito no estar cerca. ¡Oh, fuck! ¡No me ataré! ¡No me ataré! ¡Oh, no! ¡Qué bueno que tengo una gran ala! Ya no me puedo volver a agarrar. ¡No me ataré! ¡No me voy a agarrar! ¡No me voy a agarrar! ¡No me valió todo! Ahora tendré que dispararle desde el Iquitos. ¡Uff! Es el momento de agarrar cosas. Es horror en la parte de la pelea en la que desaparece. ¡Ah, todavía no! ¡Ah, todavía no! ¡Ahí está! Pensé que ya era la parte en la que se subía. ¡Ahí había otra hierba! ¡La dejé! ¡Déjeme! ¡Ah! 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 ¡No me voy a hacer la roja! No sé si voy a empezar a agarrarla. Pues sí, pero me va a pegar. ¡Y ya no tengo con qué quitármelo de encima! ¡Ya morí, gente! ¡Ah, no! ¡No morí! ¡Ah! 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 ¡Tengo una rajada en las pompis! ¡Ja, ja, ja! ¡En la foto que es direta! ¡Ja, ja! ¡Maldito! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ah! 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 Esto es lindo Mis pompis Chale, eso debe doler mucho Ok, hay una granada que agarrar No la vi antes, hubiera sido de gran ayuda Otra hierba Aquí parece un buen lugar como para que esté un Mister Rakuda Pero no ve nada Que dio duro contra el suelo, ¿sí? Ufff Bendito Bendito espacio extra Por aquí hay otro Sprite No, ya no tenemos Sprite Y no hay plantas azules Qué mala onda No hay plantas azules No hay plantas azules No hay plantas azules No hay lástras Es rá El ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, shit. Escuchen los perros ahí adentro. Por cierto, desactivo los tutoriales. No, no me pierdo. Ah, vientos. Ah, vientos. Ah, vientos. Ah, vientos. Ah, vientos. Me siento perritos, no me quiero arriesgar con ustedes Me siento perritos, no me quiero arriesgar Me siento perritos, no me quiero arriesgar No sé por qué este tipo de ciclos del morgue me recuerda a Zen Hill Origins Espérenme Listo, estoy agarrando mi celular Me siento perritos, no me quiero arriesgar Me siento perritos, no me quiero arriesgar Me siento perritos, no me quiero arriesgar ¿Qué es eso? Vale, ¿cuántos nubes balazos le dio? Se gastó la nubes de granada. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más hay aquí nada más? Ah bueno, nada más encendido. Ah, una hierbita. No lo había visto. ¿Tengo que combinarlas? Sí. ¡Oh, perro! Literalmente. Se fueron a dar la vuelta. ¡Qué malditos! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Bueno, ya me puedo regresar por la pólvora al menos. Sigo teniendo mi cortada en las pompis, no se me quita. Supongo que no se me quitará hasta que me cure. Sigo fue. Sigo. Listo Pobrecita, no se le rompió el pantalón Pues, pues sí, digo, para tener una rajada ahí Se debió haber roto el pantalón también ¿Un zombi? ¿Dónde? Ah, los de aquí Rápido A ver, esta roja no me la puedo llevar Tampoco me la puedo llevar Ahora no puedo pasar Tengo que esperar a que se quiten estos malditos Esto sí tendría que matarlos Oh no, mordida loca Ah, quítense, no hay tiempo de curarme Ah, no se vale Qué incomodidad pelear con el traseo dañado Sí Bueno, entonces Así hay que activar la electricidad Listo Creo que nadie se esperaba esto, ¿no? No me dieron la oportunidad de curarme Por ahí, buenas noches, ¿qué tal? No, menos no, 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 no no, no... Oh, gracias Otra vez Ah, ¿qué tal? ¡No! ¡Vamos, ched! ¡Vamos! 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 Bueno, ya quería ver... ¡Ah, sí! ¡Vivo! Con ayuda del autosavio se podría pasar el juego sin salvar las máquinas, ¿no? Sí, pero no sé si baja la calificación y el morir. Que yo creo que sí. ¡Oh, no! Bueno... Al momento de lo podré usar este. ¡Vamos! 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 No, voy a dejar esto para no batallar luego. ¡Vamos! 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 Estamos de vuelta en la comisaría. ¡Vamos! 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 Ya no tengo balas de la otra. Usaré la Matilda. Aunque no me gusta mucho que disparen ráfaga. emergen. Pero bueno. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Tengo que usar mis poblaciones de madera! ¡Corre! Si llego, si llego Ahí está ¿Y este qué? Este debo no salió Espera, ¿por qué tengo la arma? Esta cosa todavía aquí Guardarla, yo también ¿Qué? ¿Qué pasa? Ok, denme un momento Voy rápido al baño De regreso Ok, denme un momento Ok, denme un momento Aquí te quedamos el changarro Ok, ya llegué Hasta arriba hay una tabla de madera que quiero Porque abajo hay una ventana que van a romper Vamos a irnos Vamos a irnos Nunca podremos salir de esa puerta Qué triste Vale, ¿qué es? Excelente Excelente No, no tenemos esa llave todavía No, no, no No, no No, no Esta cosa se queda abierta No, no, no No, no No, no No, no No Ah, miren aquí está el de este tirado Ah, miren aquí está el de este tirado Ah, miren aquí está el de este tirado Ya podemos guardar esto Pólvora y pólvora Un propósito de seguridad Ah, sí, nos faltan los botones No, no No, no No, no No, no 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 A lo mejor hicieron pizza, ya me la antojaste. ¡Excelente! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! Bueno, tú me cojaste unas papas en otro directo, así que estamos a mano. ¡Ay, diablos! ¿Qué pasa si le examino? No tiene nada, ¿verdad? No. Me pregunto si habrá algún secreto en algún objeto que no examinamos. Ah, sí. Ahora sí hay que ir al tercer piso. Porque necesitamos la llave de tremor. ¡No! 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 ¡Oh, fuck! ¡No! No, no Eso lo pasaba con Clear Qué malo Esa escalera se ve muy O sea, se rompió muy fácil Pero cuando cayó se escucha como que estuviera muy pesadota Y se rompióY Y se rompió Y se rompió Oh, no 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 No, 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 no. Espero que no se quiera levantar justo cuando pase. Adiós. Vientos. Aquí es donde está la llave de tregua. Gracias. 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 No se paren, no se paren, malditos. Gracias. 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 No, no. Gracias. No me salió. Ay, córrele, córrele, abre tu puerta Ah, diablos, pero Para usar la llave de Estúpido, trébola hay que ir al pasillo Más horrible de todos Aquí de abajo, a la izquierda Y, bueno, podemos ir al Pasar a las interrogaciones Y ya deshacernos de esto Primero vamos a la sala de interrogaciones Ah, no Uff, no puedo hacer nada ¿Para qué me traería este móvil en grano y gigante? Si estuviera herido, mínimo me curaría con la verde No, no Bueno, vamos al peor pasillo de todos Donde hay leakers y aparte nos está siguiendo ese sujeto Y tan solo te dejaron tirar las cosas y recogirlas después como el recién del deseo Ah, eso lo puedes hacer ahí No sabía Oh, son dos Eso no me gusta Oh, son dos ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Listo! Deja pasar, señor. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¿Terminé este descartando lo que utilizas para quitarle el gato en la librería? ¡No! ¡Descarté la llave! ¡Vamos a guardar esto y esto! ¡Deme chance, Comper! ¡Eso sería una superventajota, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Tengo el engrane todavía! ¡Qué demonios! ¡Vamos a dejarlo ahí! Este tipo... Voy a tener que sacar... La Matilda... Para matar... No, se está estorrando... Ok, vi mal, entonces yo me había asustado... No, pues si no, ya valió... Vamos a dejarla... ¡Hola, señor! Yo me voy, señor... Yo me voy, señor... Dejeme en paz... Dejeme, por favor... Yo me voy, señor... Para me voy, señor... ¡No te lo supo! Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puede pasar aquí? Nunca lo he visto que llegue hasta acá. No, creo que aquí no entra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, sí! Bendición máxima. ¿Qué falta? ¿Qué me falta hacer? Ah, sí, hay que ir al tercer piso. Hay que poner la cosa aquí. ¿La traigo conmigo? Sí. Aquí afuera está el leaker, justo aquí. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! No hay nada más, porfa. Aquí vamos a estar un buen rato. Así que ustedes sí dejaron en paz. Bueno, tengo que pegarle a este sujeto. ¡No! Ándele. Usted también, señor horrible. ¡Qué hueco vietoso! ¡Ay, tiene mi cuchillo! Lo tiene en la mano todavía. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!